Hola a todos, mi nombre es Maynor Medina, tengo 20 años, vivo en Alta Vista y Lopango y esta es mi historia. Primeramente yo quería aprender inglés para ayudar a mi papá que se había metido en deudas fuertes y mi mamá que tenía un negocio pero no daba lo suficiente para pagar los gastos de la casa. Al principio la gente me veía como lo más bajo por empezar desde cero y me empecé a sentir inseguro. Una de mis tías me dijo que no lo iba a poder lograr y que consiguiera un trabajo normal y me conformara con lo mínimo. Al principio tenía mucha timidez al hablar inglés, casi no abría la boca y tenía miedo de equivocarme. Pensé que era muy difícil y que mi tía tenía razón, pero de repente en clases vi un video de cómo aplicar el mental training y lo empecé a aplicar. Al principio no creía mucho, pero después me dije, no tengo nada que perder, ya estoy mal y mi familia está mal. Así que lo mejor que puede pasar es que me supere, ¿verdad? Una vez lo apliqué, por más de dos meses, todo cambió totalmente. En las siguientes clases mi confianza subió y mi inglés por arte de magia también. Al cabo de un tiempo conseguí trabajo en Convergis, luego me cambié por superación y ahora estoy trabajando en Sykes. Ya después de conseguir trabajo, le ayudo a mi papá a pagar su deuda y ya solo quedan dos años y mi familia está estable. No solo eso, hoy me puedo comprar mis cosas como mi celular, un día me lo robaron y me compré que yo quise. Aparte me inscribí en la universidad y me estoy preparando para tener mi licenciatura en idioma inglés. Ah, por cierto, la tía que pensó que no lo iba a lograr, ahora me ve con pena y se dio cuenta que estaba equivocada. Hoy te quiero decir que tienes dos opciones. Puedes elegir cambiar de actitud y mentalidad y ver resultados diferentes en tu vida. O puedes elegir continuar y seguir igual con los mismos resultados. Te recomiendo bajes la app y aprendas a aplicar los tres secretos del éxito en inglés. Y tengo un consejo para ti. Sueña despierto, trabaja por tus metas todos los días hasta lograrlo. Muchas gracias.